Hola, bienvenida una vez más a este tu espacio de belleza, yo soy Trixi Jones y bueno, pues como lo ves en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, pues esta situación que tiene mucha tela de dónde cortar sobre el caso de Pau Florencia y su esposo y también voy a estar haciendo este maquillaje voy a hacer primero el maquillaje y después vamos al tema así que si tú te quieres saltar el maquillaje y ver solo el tema pues te pongo el minuto donde empezamos a hablar ya del tema directamente y si lo quieres ver desde el principio, bueno, pues puedes ver también cómo hice este maquillaje que yo lo veo ideal para ahorita estas fiestas que vienen así que puede ser para una posada, para esas fiestas de intercambio de regalos y todo que tienes en tu empresa o así entonces, bueno, si te gusta también el maquillaje, pues te puedes quedar a ver el video el tema entonces, lo que vamos a tratar es se puede ser amigo de este tipo de personas que tienen a lo mejor alguna de estas inclinaciones o incluso, ¿no? hasta ser criminales entonces, vamos a analizarlo pues te invito a que veas el video bueno, y lo primero que voy a hacer es tomar el Deep Brown Pomade de Anastasia este es en el color Ebony y lo único que voy a hacer aquí es dar de color este producto no sirve para fijar las cejas simplemente es para darles color y forma entonces, lo que voy haciendo aquí es dibujarlas bueno, no dibujarlas, más bien siguiendo ya el patrón que tiene mi ceja porque yo tengo poquita ceja entonces, es muy delgadita entonces, lo que quiero es nada más rellenarla y darle un poquito de color entonces, lo único que voy haciendo peinando y darles un poquito de color de poco a poco para no pasarme porque si es muy pigmentado este color y te dura bastante así que también se los recomiendo mucho bueno, pero también hay otras opciones mucho más económicas yo porque todavía no me acabó este así que estoy trabajando con este de Anastasia luego me voy con una base muy económica esta es de la marca Flower Secret es una marca china pero tiene esta fórmula que te deja como la piel asiática te deja como que te cierra los poros o te rellena los poros pero esta sí se las recomiendo que la apliquen a toquecitos como un cushion como ellas se aplican las bases así a poros toquecitos y presionando ligeramente para que la base también se asiente bien en tu piel este, le digo, te deja un terminado así como de piel asiática por eso me gusta mucho pero si eres de piel grasa séllalo muy bien con un polvo translúcido o cambia de base porque estas sí te dejan la piel un poco luminosa y hasta cierto punto pegajosita entonces si no te gusta mucho este acabado puedes usar alguna otra base o sellarlo muy bien con polvo translúcido luego me voy a ir con el rubor este es de Lancome es un mini pero me ha durado mucho tiempo entonces es que es prácticamente lo mismo que trae el normal nada más que el empaque es más grande del normal, del tamaño normal voy a estar aplicándolo igual en toquecitos para no pasarme igual porque este no es que sea súper pigmentado pero si tienes que tener cuidado para que no te pases y luego también sobre este voy a aplicar este de Urban Decay porque el de Urban Decay no es tan pigmentado más bien es como muy glowy entonces tiene este más o menos un color parecido y lo voy a aplicar por encima también a toquecitos para no hacer una pasta ya con la base que tengo y el polvo que puse encima entonces este a toquecitos para no levantar nada y esta lo voy a también a pasarle un poquito la esponja para que se integre bien todo y me deje ese efecto luminoso y después voy a pasar a los ojos voy a poner este primer de Urban Decay lo aplico bien con mi dedo en todo el párpado donde voy a estar usando las sombras y luego voy a utilizar esta paletita de Root Cosmetics que es de la colección de Party Animals voy a tomar esta de cerdito tiene unos nombres muy graciosos después se los voy ahí mostrando pero me gusta esta paletita me gusta porque tiene estos colores y quiero trabajar con los azules y otros colores que a lo mejor no son mucho de mi estilo pero voy a trabajar con ellos voy a ir con esta sombra es la sombra más clarita de la paleta es mate la voy a colocar aquí debajo del huesito de mi ceja y la voy a extender por todo el párpado para sellar el primer porque este primer seca bastante bien pero siento que puede dejar las sombras un poquito parchositas y no se trabaja bien voy a tomar esta sombra que es como es un color cafecito es como un café con leche un poquito más oscuro profundo y lo voy a dar aquí donde se hunde el huesito donde se hunde el ojo ahí es donde voy a estar aplicándola en forma circular y en movimientos como de limpia parabrisas hasta que se difumine bien y quede toda parejita luego voy a tomar esta sombra que es más chocolatosa un color café muy oscuro lo voy a tomar con una sombra con un pincel más delgadito para poder marcarlo como si fuera una especie de cut crease pero no es un cut crease exactamente porque no vamos a limpiarlo pero si le vamos a dar como esta forma por así decirlo entonces voy a empezar como si fuera un delineado grueso y lo voy a estar difuminando y mezclando con las otras sombras que ya tenía para eso voy a tomar la sombra la brochita grande con la que estuve difuminando la otra sombra más clarita y lo voy a emparejar lo voy a pasar un poquito con los mismos movimientos voy a tomar esta sombra que es como un moradito pero esta es ligeramente satinada y lo voy a estar colocando por arribita ligeramente de este delineado por así decirlo que ya hice con el color café no entremezclando tanto se pierde un poquito porque está difuminado el café pero si se ve entonces un poquito por arriba les digo de la sombra cafecita siguiendo la que ya habíamos puesto después voy a tomar esta sombra en color azul esta es mate esta es la única de la paletita que siento que no está tan pigmentada como las otras pero realmente estas paletas son muy buenas están muy bien pigmentadas se las recomiendo muchísimo voy a tomar esta sombra que es como aquí se ve verde pero en realidad es una duocromática es como en color café y también rosa tiene algunos destellos depende de cómo le pegue la luz pero esta se va a fundir bastante bien con el azul que ya puse entonces porque el terminado en sí se ve como verde les digo se ve como entre verde azul café media rosa entonces aquí verán que si se funde bastante bien pero saben que yo estuve también trabajando con estas sombras y se ven mucho mejor cuando de base pones un color más blanco un corrector por ejemplo más blanco o un un pencil voy a tomar esta sombra dorada es que estaba pensando en el jumbo pencil de NYX si lo pones se ven mucho más brillantes las sombras y con mucho más color este es un doradito y lo voy a estar aplicando en lo que es prácticamente ya el lagrimal este huequito que habíamos dejado lo estoy haciendo con un pincel muy finito casi de estos de delinear para que no me pase tanto de la parte de arriba del color morado ni del café y pueda enmarcar bien este a esta sombra dorada verdecita y el azul que ya había puesto y así es como va quedando voy a tomar de nuevo esta sombra azul la voy a poner debajo también con el mismo pincel les digo que más bien prácticamente hace como delineados aunque es un poquito más gruesa como para delinear entonces si haces un delineado con este tipo de brochas es un delineado grueso voy a tomar esta verdecita que también voy a poner debajo de la azul para hacer un contraste también de colores y que se vea aquí que también hay un verde verde y no un intento de verde pero bueno es así más o menos como va quedando este maquillaje voy a tomar el 24-7 de Urban Decay en el color negro este es en no me acuerdo como se llama el color pero bueno este es el color negro lo voy a delinear por dentro por afuera y ligeramente por arriba de la línea de las pestañas y luego voy a tomar este mi máscara favorita que es la Up For Everything Lash de MAC y como yo no pongo pestañas postizas pues pongo varias capitas de máscara para poder terminar y aquí no me di cuenta que no se grabó lo del labial pero se los dejo en seguida para los labios utilice este gloss de L'Oreal en la colaboración de Elisaf y este delineador en color café frío pero este es de una marca me parece que es alemana se llama Manhattan pero me parece que es alemana es que me lo regalaron y sufro porque también quiero conseguir este color pero bueno referencia es lo que usé bueno y ahora sí ya hemos visto algunos videos hablando sobre la parte psicológica la parte incluso hasta jurídica ¿no? de esta situación y es que miren de verdad que es una situación tan pero tan complicada es tan difícil que no pueden pararse en un medio de comunicación y decir que esto es lo más normal del mundo que esto es muy romántico y todo eso porque eso no es cierto y una de las cosas que yo me temo es que por ejemplo ahorita lo están hablando muchas personas o lo hemos estado hablando personas si al final de cuentas la gente diga pues sí ya se habló ya se dijo pero pues ya pasó ya no hay problema ya se solucionó o ya se ve como algo normal ¿no? pero bueno esto es como que en los medios de comunicación se va metiendo poco a poco lo que es impensable lo que es imaginable y después la gente lo acepta porque entra mucho lo que son los el sentimentalismo ¿no? es que son personas es que aman o sea pues es que así son pues es que no se meten con nadie y al final de cuentas la gente termina aceptando lo que es inaceptable y entonces todo nuestro mundo toda nuestra sociedad se va corrompiendo ¿no? entonces ¿cuánto daño puede hacer a los niños se los platiqué en un video que si no han visto se los voy a dejar por aquí para que lo vean cuánto daño le puedes hacer a un niño en esta manipulación sobre todo un niño pues indefenso no solamente físicamente sino también emocionalmente ¿no? cuando tiene una herida de abandono tan grande como pues él puede tener esta Pau que pues al final de cuentas ella sigue siendo una niña sigue siendo la niña indefensa sigue siendo la niña pues esa niña abandonada que hasta que no crezca hasta que no se dé un buen golpezote ante la realidad no va a saber hasta dónde llegó la manipulación de este tipo no va a entender muchas cosas y eso le puede puede ser mañana pasado o dentro de 5 10 15 años ¿no? pero en un momento va a suceder ahora he visto algunos videos sobre que hay gente que está muy molesta con sus youtubers favoritos de maquillaje porque no se han pronunciado al respecto y han dicho que si está bien o si está mal esta situación con Pau Florencia ¿no? y yo se los dije yo les dije que no se iba a hablar de esto porque pues se tiene bien sabido o al menos las personas que llevamos a lo mejor viendo algunos de estos canales sabemos que son amigos yo en lo personal se los comenté también yo no sigo a Pau Florencia no me gusta su estilo de maquillaje que no me gusta su la verdad es que no me gusta su personalidad entonces al verla en los videos pues no me llamaba la atención sus videos entonces yo no la sigo y yo no sabía absolutamente nada de su vida porque pues al no seguirla pues no sé pero simple y sencillamente empecé a saber por qué pues empezó a hacer todo este chisme en el mundo del maquillaje y aparte también porque hay personas a las que sí sigo hay personas a las que sí sigo y han hablado del tema como por ejemplo a la persona que sí sigo aunque no veo todos todo lo que publica es a Marífer Centeno y la sigo a ella porque a pesar de que ella no fue directamente mi profesora de grafología sí es la directora de la escuela donde yo estudié para perito grafólogo entonces pues obviamente me interesa mucho a lo mejor no su opinión porque o sea en el aspecto de los de los gestos sino más bien como grafóloga entonces yo no la conozco personalmente porque yo estudié en línea pero sí les puedo decir que es una persona al menos lo fue conmigo yo no supongo que también lo hace con los demás estudiantes o con los demás estudiantes porque yo no sé su agenda pero sí les puedo decir que al menos alguna que otra ocasión estuvo pendiente de oye cómo vas me mandaba correos preguntándome si estaba bien si estaba entendiendo bien si tenía alguna duda o algo entonces directamente les digo no fue mi profesora pero para mí es una persona muy atenta al menos sí pendiente de la escuela ¿no? de grafología entonces por eso es que también he visto un poco más el chisme o a lo mejor de que hasta este señor ha amenazado a algunas personas y todo eso a ver aquí hay pues muchos como muchos puntos les digo y es complicada la situación porque vamos a ponernos en los zapatos de los amigos de Pau Florencia ¿no? por ejemplo a lo mejor Rosy May Michael o Martín Catalogne o Luis Torres imagínense el punto donde digan ellos bueno y ahora ¿qué hago? ¿y ahora qué digo? si digo que es mi amiga o que me pronuncio en contra pues a lo mejor pierdo esa amistad y a lo mejor mi amistad no está basada en lo que ella haya hecho anteriormente ¿no? y si no me pronuncio o si me pronuncio incluso o sea como siendo su amigo me van a decir que yo también soy un o que yo también lo promuevo o incluso puedo quedar mal yo ¿no? o sea también corro el riesgo yo de que mi reputación se vea afectada por la situación de ellos ¿no? ahora ¿está mal que sus amigos no digan nada? ¿está mal siempre y cuando Paulina Florencia y su esposo sigan estando en medios de comunicación sigan promoviéndolo sigan diciendo que eso es lo más normal del mundo y que porque la gente no lo entiende y etcétera etcétera si ellos aún así los apoyan si dicen ah pues sí amiga tú no les hagas caso y tú hagas tu vida con lo que quieras bueno es que ahora en este momento pues Paulina Florencia ya no tiene ¿es Paulina? no sé si es Paulina mil perdones bueno Pau Florencia ya es una adulta entonces ya tiene todo el derecho o sea de decir bueno pues ya lo vi ya este estuvo mal pero me quiero quedar aquí y la gente por mucho que sus seguidoras estén enojadas con el esposo porque obviamente a ella la seguimos viendo como víctima este quieran que lo deje y todo lo demás porque es un abusivo por todo el problema ustedes ya saben cuál pues ya es una decisión de ella ya como adulta ¿no? entonces ya no se puede hacer nada por la niña hasta que ella no decida hacer nada por su niña los demás no pueden hacer nada ahora entonces una vez que por ejemplo ya estando totalmente consciente sigue estando en medios apareciendo en medios diciendo que sí o sin desmentir o sin pedir disculpas de nada y todavía hay personas que digan pues sí es mi amiga yo no le voy a retirar mi amistad ni nada de esas cosas pues obviamente ahí se dará uno cuenta que sí o sea que les vale gorro y que son de estas personas que a lo mejor sí son capaces de promoverla como lo ha hecho la presentadora ¿no? porque bueno pues no se les ve ningún tipo de arrepentimiento ni nada ahora no solamente el problema es la gente o sea las personas que le rodean las personas o los amigos que tienen y que les pueden estar apoyando o que tal vez ya ni siquiera les están apoyando de verdad cuando está esta esta chica poniendo las fotos con ella y sus hermanas en otro país divirtiendo o sea realmente lo que está haciendo es esconderse o sea esconder toda la bronca que trae y seguramente es que así como nosotros no podemos entender cómo no se da cuenta de la persona con la que está este ella tampoco puede entender por qué las personas no podemos entender que ella así es feliz y que ella este ha sido feliz así pues sí porque obviamente es lo que aprendió de niña ¿no? es la manipulación que le dio este tipo y aparte de eso la soledad la gran soledad que ella tenía como niña entonces el refugiarse el refugiarse en un adulto donde ella no vivía con adultos o sea no había quien la protegiera no había quien la cuidara no había quien la guiara a lo mejor ni tanto papá ni tanto mamá porque no sé a lo mejor es muy difícil ser madre soltera entonces pues a lo mejor la mamá tenía que trabajar o tenía que hacer otras cosas y no podía estar tan pendiente de ella ¿no? entonces a lo mejor hacerse cargo o cuidar de repente a lo mejor las hermanas más pequeñas y todo a lo mejor podría ser complicado y les digo llegar una persona de este tipo como es este este señor y lo son muchos porque desafortunadamente no es algo que no ocurra desgraciadamente es algo muy común ¿no? entonces por eso justamente es porque al decirlo o al hablarlo han hecho un daño público o sea un daño en general o lo intentan hacer ¿no? entonces eso no lo vamos a permitir por eso estamos hablando de estos temas entonces pero ya me desvíe ya hasta perdí el hilito de lo que estaba diciendo pero bueno volviendo les digo a que si está bien o esto pues la verdad es que no lo creo porque justamente por eso hace este tipo de publicaciones diciendo me vale gorro pero realmente no le vale gorro porque cuando te vale gorro tú sigues en las cosas normales y todo y no publicas fotos como para decirme miren estoy feliz no me importa lo que digan eso es querer decir que si le está afectando y obviamente ¿no? este que si está afectando incluso pienso que hasta su matrimonio también lo ha de estar afectando porque por todas estas acusaciones que han habido en contra de su esposo y todo lo demás o sea las personas que a lo mejor que no han estado casadas puede que no sepan que a lo mejor alguna cosita tan simple como eso puede resaltar una bomba y decir oye enfrentarte a la persona es que es cierto esto es cierto lo que están diciendo o sea yo no creo sinceramente que el matrimonio la esté pasando muy bien con sus por lo que ellos igual hicieron ¿no? y es que siempre la verdad sale a la luz así que bueno si es algo que fue malo en su momento y nadie dijo nada y todo hasta ellos solitos o sea lo destaparon y todo porque les digo la verdad siempre sale a la luz entonces bueno pues la verdad ha salido a la luz desde quién es este tipo ¿no? entonces les digo las personas que lo pueden las amistades que tiene puede que la estén apoyando y todo es que hasta cierto punto no sería malo que la apoyaran siempre y cuando les digo ella siga a ver pues no en un papel de víctima pero siga metida en su burbuja o sea tan metida en su burbuja que ella siga pensando que es lo más normal y que pues ella no le afecta y que ella pues esa persona es su zona segura ¿no? entonces si a lo mejor por caridad y por amor los amigos pueden decirle mira es que estás mal por esto y esto y esto esto no está bien esto no es correcto aunque tú lo hayas vivido no está bien no es correcto y no puedes publicarlo como diciendo como que esto es una historia de éxito ¿no? por caridad tus amigos le pueden corregir le pueden tratar de decir las cosas pero igual y si no si ella no acepta nada ni edad también los amigos tienen derecho todo el derecho alejarse de ella a decir bueno yo no estoy contigo no apoyo esto este con los niños ¿no? entonces bueno ella también tendrá que serse responsable y decir bueno está bien si no me apoyan ni nada pues está bien les digo pero siempre y cuando todavía siga metida en ese papel que es el de víctima ¿no? porque finalmente les digo ya no está muy consciente de que esto es malo ¿no? pero ya una vez madurando siendo ya la mujer o sea ya ya enfrentándose y decir que sí que esto es muy bueno y que los niños deben de tener este tipo de relaciones con los adultos pues obviamente que ella ya está igual de trastornada que el tipo y las personas que le apoyen pues están igual de trastornadas ¿no? entonces que aunque les digo estas cosas y muchas otras las quieran normalizar y no las quieran vender como que eso es lo más normal y que no pasa nada y todo o sea por Dios luego en México ¿no? donde les digo desafortunadamente en México es el país número uno de la entonces obviamente que es el México donde quieren destaparlo liberarlo y todo lo demás no solamente a lo mejor no estas personas pero de manera que se les esté pagando algo pero sí a lo mejor contribuyendo diciendo que esto es lo más normal del mundo porque ellos lo ven muy normal ¿no? si los amigos que supuestamente son de ellos siguen estando con ellos apoyándolos en este tipo de cosas bueno entonces creo que ya ni siquiera necesitan hablar del tema sino ya se vio o ya se ve que son igual y que están igual de loquitos y que bueno pues hay que ir en contra ¿no? de esto entonces porque les digo con los niños ¿no? los niños son aún todavía lo más todavía es lo más puro y lo más tierno y lo más dulce que puede tener todavía nuestro mundo porque ya cada vez lo vemos peor y justamente les digo por eso es porque ellos tratan de seguirlo corrompiendo y seguir diciendo que esto es lo más normal del mundo para hacerlo todavía más sucio y asqueroso de lo que muchas veces ya vemos y es ¿no? entonces no con los niños no porque los niños les digo todavía siguen siendo la esperanza del poder cambiar nuestras sociedades y entonces mientras nosotros nosotras a lo mejor como mamás como papás no los defendamos no los cuidemos no los protejamos de este tipo de personas depredadoras este pues no no se va a poder no se va a poder entonces les digo si ellos no piden disculpas si ellos no hablan del tema se siguen presentando en medios siguen diciendo que eso es lo más normal del mundo y todo y otros sus amigos siguen sin pronunciarse sin decir nada ni nada pues entonces te darás cuenta que están trastornaditos como ellos pero bueno a final de cuentas también si es que alguno por ejemplo el tipo pudiera arrepentirse quisiera arrepentirse pedir disculpas públicas decir me equivoqué discúlpenme o sea me retiro de medios yo no no quiero mi vida o sea no soy un buen ejemplo no digo que esto sea lo mejor ni nada de estas cosas me equivoqué les digo discúlpenme o discúlpenos igual que ella también entonces bueno pues sí obviamente que se les debe de disculpar que eso no quiere decir que es el que tiene que estar otra vez en los medios y seguir hablando de su vida privada y todo lo demás entonces pero si ellos cuando hay un arrepentimiento realmente de una persona querer reparar daños querer responsabilizarse de lo que está haciendo diciendo y afecta a todos los demás cuando realmente se ve el arrepentimiento pues sí obviamente nosotros al menos yo lo digo como cristiana católica pues sí se les debe de perdonar pero eso no quiere decir que se les deba de apoyar o que decir perdón o sea dar un perdón no quiere decir que les tengas que seguir apoyando y aguantando un montón de cosas pues eso no siempre y cuando haya realmente un deseo de conversión y deseo de no querer hacer más daño entonces sí pero mientras no y pues no he visto nada de esos nada de esas cosas la gente sigue hablando o sea hay gente cosas que se siguen destapando y ellos no dan la cara no dicen nada o sea nomás es como que soltaron la bomba y pues ahí haganse bolas con todo eso y algún día lo van a tener que aceptar y todo pues no no lo vamos a aceptar o sea si ellos lo aceptan para ellos y sus papás de ella lo permitieron y todo bueno pues les digo ahora ya no se puede hacer nada pero pero justamente por eso es que incluso si tú ves el maltrato hacia un niño ¿no? aunque tú no tengas la autorización de los padres tú puedes llamar por teléfono a ciertos números a la policía y todo decir sabes que están maltratando a este niño así y así y así y así y aunque no tengas la autorización de los padres la policía llega y se lleva a los niños y los separa de los padres siempre y cuando se demuestre que no están bajo un lugar de óptimo óptimo para su crianza ¿no? que les digo tampoco hay que exagerar porque luego hay unas leyes tan estúpidas ¿no? como este que yo les voy a yo les platiqué aquí ¿no? que yo por querer poner a lavar a mi hijo su ropa a los 12 años ¿no? o sea nunca le grité nunca le dije oye nunca le pegué ni esas cosas simple y sencillamente le dije mira tienes que aprender tú a lavar tu ropa porque ya estás grande mételo a la lavadora hace esto y esto y esto y esto y como el niño no lo hacía pues se fue un día este con el uniforme sucio a la escuela y la escuela aquí en Chile me quiso que es que demandar ¿no? que porque era maltrato infantil porque yo a los 12-13 años no le lavaba la ropa entonces bueno cuando son cosas tan estúpidas como esas o sea dices o sea que te quieran quitar a tus hijos porque los porque le estás enseñando a ser limpio con sus cosas bueno pero cuando hay este tipo de maltrato o sea que realmente es maltrato pues con más razón ¿no? con más razón entonces pues esa más bien esta sería la parte ¿no? se puede ser amigo de ellos se puede ser amigo de ella siempre y cuando ella les digo todavía siga inmersa y necesite oye ella pida ayuda ¿no? ella pida la ayuda a sus amigos a lo mejor no por no por que a lo mejor no ayuda de separarse de él ni nada sino a entender ¿no? a pasar el proceso pues sí obviamente se puede ser amigo de ella pero si una vez que ella termine ese proceso o de plano o si de plano no si de plano lo sigue publicando realmente yo no sería amiga de ella o sea no definitivamente no no sé ni de ella ni de este tipo de personas lo estamos poniendo a ellos como ejemplo porque en realidad les digo hay mucho ¿no? hasta en casa tenemos podríamos tener gente así entonces eso les digo por eso es un tema complicado ¿no? porque están involucradas también las emociones los sentimientos hacia las personas que muchas veces ni siquiera conoces ni piensas que tienen alguna deficiencia como esta ¿no? y no solamente esa sino muchas otras entonces ¿qué pasa cuando te enteras cuando te das cuenta? pues a lo mejor tú no 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 aceptas lo mal que están haciendo pero tú aceptas a la persona porque la quieres ¿no? entonces es como bien complicado por eso les digo sí y no sí se puede ser amigos de ellas y no o sea no siempre o sea no si lo siguen publicando si lo siguen alimentando y todas esas cosas sí mientras que ella Paulina al menos esté o Pau esté metida en esta parte y necesite el apoyo porque no lo entiende eso es otra cosa eso es otra cosa pero si no pues no ahora no solamente las personas que preguntan o que han hecho estos si se pueden ser amigos porque a lo mejor porque Rosy May Michael no ha dicho nada porque si Martín Cataloña no ha dicho nada porque si salió en esta foto con Luis Torres o cualquier cosa así y no han dicho nada entonces ellos son igual pues no no lo son o sea no es necesario que lo sean les digo simple y sencillamente que es un tema complicado pero para esas personas que dicen o cuestionan si el que ellos no lo digan es porque ellos los apoyan y porque son igual yo también cuestionaría si tú sigues a este tipo de redes o sea si ya esta persona se pronunció si ya dijo como es y que todo esto es muy romántico por ejemplo también en el caso de la presentadora y tú lo sigues o sea tú sigues viendo su contenido pues también es que tú a ti también te gusta y tú eres de estas personas que también los apoya ¿no? entonces aquí empezando porque a este tipo de personas o sea les digo que promueven este tipo de cosas y que lo quieren romantizar es que tampoco hay que seguirlas porque si tú dices bueno pero es que nadie se entera de que yo lo estoy siguiendo pero te estás enterando tú o sea también donde está tú tu ética tu moral y tu integridad como persona ¿no? tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata entonces nosotros también tenemos que estar al pendiente de a quienes estamos siguiendo que estamos comprando este que nos están aportando entonces así no solamente la cuestión para los amigos sino también para los seguidores ¿no? al menos por ejemplo para las personas las mamás que tienen hijos hijas adolescentes y que a lo mejor pudieran ver el contenido de Pau Florencia yo como mamá no se los recomendaría o sea no no es ella no es un buen ejemplo este entonces si eres una buena madre no dejarías ver su contenido de ella si ya eres un adulto que ya entiende la situación y todas estas cosas bueno eso es otra cosa diferente pero bueno también ya es responsabilidad de cada quien ¿no? este pero vamos a lo mismo si tú también participas y a ti también te gusta a lo mejor no es solamente el chisme o también tú lo empiezas a normalizar pues también que está hablando de ti ¿no? entonces hay que ser coherentes con lo que pensamos con lo que creemos y con nuestra nuestra moral con lo que nosotros queremos y buscamos en nuestro mundo y en nuestra sociedad entonces ¿se puede hacer amigo? ya les dije sí y no depende de la situación pero eso también depende de cada quien eso depende de cada quien bueno eso sería todo muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video espero que el maquillaje igual les haya gustado si tienes algún comentario en algún el tema y todo lo puedes dejar con mucho respeto en el espacio de los comentarios con tanto respeto como el que yo tengo por ti nos vemos en el siguiente cuídense les dejo besos abrazos y muchos besos bye